Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo una petición que me hizo una chica que se llama Lara, si no me equivoco que me dijo que enseñara mis bronceadores y bueno, yo no tengo muchísima variedad porque la verdad siempre suelo usar el mismo, no varío mucho sí que tengo unos cuantos más, pero el que más más uso es uno así que por eso no habituo a comprar muchos bronceadores como puedo comprar coloretes o iluminadores porque ya tengo uno perfecto para mí y lo uso pero bueno, igualmente voy a enseñar los que tengo ya os digo que no son muchísimos, hay algunos que vienen en paleta pero os los voy a enseñar igual porque aunque vengan en paleta pues yo los uso y nada, si queréis ver mis bronceadores seguid viendo el vídeo voy a empezar por los que vienen en paleta y la primera paleta que tiene un bronceador de las que tengo es esta de aquí que es de Too Faced, que es la Le Grand Palace y bueno, pues la paleta es esta de aquí, ya la habéis visto mil veces y a mí me encanta y es una pena que no la podéis encontrar ya pero es preciosa y aquí viene un bronceador que es este de aquí es un bronceador pues marrón, obviamente pero tiene destellos aunque no son muy notables, ¿vale? tiene destellos pero es como el destello del iluminador que no es un destello ahí exagerado que tenga brillo o que se te vea super feo y es este de aquí es un color marrón pero tira un poquito a teja y me gusta pues por eso, porque tiene el destellito ese pero nada exagerado te da un brillo, una luminosidad muy bonita la cara y para verano me parece que está muy bien así que sí que, este sí que lo uso y ahí habéis visto que está bastante tocadillo y tal aunque es un poco pequeño y me cuesta meter la brocha pero bueno, está bien y como veis es muy muy luminoso son bronceadores y también contorneadores o sea, es un popurri, vamos que yo lo uso para todo que no tengo nada predeterminado y este es muy bonito así que este sí que me gusta pigmenta súper bien como toda la paleta así que está genial no sé si lo podéis encontrar por separado en tu face pero bueno, yo estoy en nombre se llama Sun Bunny si lo podéis encontrar pues perfecto porque la verdad está muy bien y si no, pues nada bueno, el siguiente bronceador que viene en paleta es esta que la enseñé hace poco en un haul de Primor que es de Tania Burr ya os dije que es una youtuber que ha sacado una línea de maquillaje lo podéis encontrar en Primor y esta paleta pues en este caso es esta de aquí se llama Peachy Glow Check Palette y bueno, pues ya os la enseñé trae un espejito y la paleta en sí trae iluminador, colorete y bronceador esta es la más rosada la otra tiene tonos como más anaranjados y bueno, pues la verdad de esta paleta lo que menos me gusta es el bronceador, vale la pigmentación es muy buena aunque ya, como ya os dije en el otro vídeo que hice quizás le han querido poner tanta pigmentación a la paleta que han pecado y es un poco polvorienta es este segundo de aquí es como más amarronado que el primero y pigmenta menos obviamente que el primero y también tiene destellos pero los destellos no son disimulados o digamos de luminosidad como en el otro sino que son brillos y ese brillo se cae entonces te queda por toda la cara no me gusta como queda si el bronceador en sí no tuviera esos destellos me gustaría bastante más porque la pigmentación es justa pues si tienes que dar varias pasadas pues las das pero el brillo ese que se te cae que es que es un brillo que tú al hacer así se quita sin embargo en el otro no entonces bueno no es lo que más me gusta de la paleta la verdad que el colorete y el iluminador están mejor sobre todo el iluminador muy bonito a ver, la paleta tiene una presentación muy buena no sé, es muy chula y tal pero el bronceador para mí no merece mucho la pena así que este es el otro que tengo luego tengo dos bronceadores que vienen en estas paletas de aquí que son las Iconic de Makeup Revolution en estas paletas también te viene colorete iluminador y bronceador y yo una de las que tengo es en el tono Golden Hot y la otra en el tono Smolder la Golden Hot es esta de aquí es que no quiero que se me caiga porque la tengo un poco rota por el iluminador el iluminador es precioso el bronceador también me gusta bastante no es mate tiene un pelín de brillo pero pigmenta muy bien también tiene un subtono como rojizo como el primero aunque los de este ya no son tan exagerados tira más a mate que el primero pero me gusta más que el segundo que el de Tania Burr pigmenta muy bien está muy bien para broncear y tal está chulo el iluminador es muy bonito y el colorete de estas paletas son lo que menos me gusta pero lo que es el bronceador y el iluminador está muy bien así que ahí lo estáis viendo ya os digo que tiene como un subtono rojizo y también tiene como un halo de brillo pero para nada son destellos como en el segundo y una pigmentación muy buena y este es el de la paleta Golden Hot y el de la paleta Smolder tenéis más tonos en estas paletas y la verdad está muy bien por el precio que tiene a ver aquí está este es un tono más clarito tira un poco más a grisáceo que el de la paleta anterior aunque pigmenta un poquito menos es mate este sí que no tiene nada de destellos y aquí lo estáis viendo para las que seáis más blanquitas como yo pues quizás os viene un poco mejor si no queréis tener un color tan llamativo y ahí lo estáis viendo es este de aquí luego vamos con el bronceador de la paleta Naked Flasher que es una paleta en la que también te viene iluminador, colorete y bronceador y es este de aquí lo he estado usando mucho es mate pero trae algunos brillitos de estos que se caen típicos aunque para nada es tan malo como el otro que os he enseñado son unos brillos que sí al principio sí que aparecen pero después pues a medida que aplicáis el bronceador van desapareciendo también es un subtono rojizo ahí lo veis y bueno pues se difumina bastante bien pigmenta muy bien esta paleta es muy buena el iluminador también es precioso y el colorete también muy bonito y bueno pues si os queréis gastar lo que cuesta la paleta está bastante bien aparte es una paleta bastante completa como veis tira bastante al mate no tiene casi destellos cuando lo aplicas cuando lo coges con la brocha o con el dedo sí que tiene algunos destellitos pero luego al aplicarlo se van cayendo y no queda nada pero lo bueno de este es que no quedan por la piel los destellos sino que se caen directamente y desaparecen el siguiente es este de aquí que no os quiero dejar ciegos es el de Tose este típico que vino con no sé qué revista hace ya un tiempo se llama Bronzing Powder 01 en el tono Natural Beer y bueno pues trae su espejito y aquí está lo tengo bastadito aunque no mucho es un bronceador que no no tiene un color muy llamativo ¿vale? este tira más arrojizo que los demás si es un bronceador que me gusta bastante ya os digo no lo uso mucho pero porque tengo mi bronceador favorito y de ahí no salgo es un pelín polvoriento quizás pero bueno está muy bien tiene una textura muy muy sedosa y para mí es que no sé me gusta mucho es un bronceador que está muy bien yo no sé si en Tose en sí podéis encontrar estos productos pero normalmente suelen venir en revistas y tal y creo que este lo tenemos todas y bueno es mate no tiene absolutamente ningún destello ya os digo que la textura es muy sedosa se difumina bastante bien aunque es un poco polvoriento y el tono es un poco más oscuro que el resto pero está muy bien también otro que tengo es este de aquí tampoco os quiero dejar ciegos son los polvos de Sol de Deli Plus que tenemos todos estos son los antiguos y bueno como veis yo lo tengo muy bueno que muy que lo tengo gastado por aquí que era el polvo normal que es un polvo pues para sellar la base o cosas así que trae destellitos y luego está el bronceador el bronceador también me gusta bastante me voy a llenar el brazo pigmenta tirando a poco pero bueno ahí lo veis es un tono más clarito que este sí que lo suelo utilizar pues cuando estoy tan blanca como ahora es mate yo no le veo los destellos que le veo en el packaging pero bueno no sé la textura también es muy sedosa huele muy bien y estos polvos son bastante conocidos vale ahora creo que los han reformulado no vienen así exactamente pero vamos es que para mí esto o sea me ha durado toda la vida yo lo compré cuando empecé con el maquillaje y sobre todo usaba los polvos pero bueno el bronceador también lo he ido usando poco a poco y también me gusta bastante y ya os digo si queréis un bronceador que sea baratito que no sea muy caro y que esté bien y que os dura toda la vida pues es este de aquí porque está genial seguimos y os voy a enseñar los Hot Mama de The Balm esto no es un bronceador en sí sino que es un colorete pero yo lo uso a veces de bronceador son estos de aquí que ya son archiconocidos son muy parecidos al orgasm de Nars y también al rose gold de Sleek es un colorete que es un marrón rosáceo y tiene un montón de destellos en color oro sí que es verdad que es mucho mucho más rosado que los demás o sea no se podría decir que es un bronceador porque es un colorete pero yo muchas veces sí que lo uso por la zona pues esta zona de aquí ¿no? para dar un poquito más de color y vitalidad a la cara y no lo uso como colorete porque tiene ahí como una mezcla una mezcla entre colorete y bronceador así que si queréis un producto que tenga esas dos cosas que pueda serviros de colorete y de bronceador y que simplemente con una pasada ya tengáis las dos cosas yo creo que este está muy bien luego otro que también es colorete pero lo uso de bronceador es este de aquí y es un colorete de MAC que es en el tono Warm Soul lo tengo ya que vamos que este va para el Back to MAC ya mismo lo uso muchísimo y es un pelín parecido a al que os he enseñado antes a ver pero es más amarronado es este de aquí trae destellitos en color oro aunque no se ven demasiado sino que simplemente deja un halo y os digo lo mismo que con el otro si queréis un producto que os valga tanto de bronceador como de colorete es este de aquí es un marrón un pelín rosáceo pero incluso tira un poco anaranjado y está muy bien los colores de MAC a mí me gustan mucho y este en cuanto lo acabe yo no sé si lo habrán descatalogado no creo pero si lo acabo que ya lo tengo muerto pues lo volveré a comprar porque lo uso mucho otro es este de aquí que es el conocido Betty Luminizer de Deval no os lo puedo enseñar mucho porque lo tengo roto es una pena porque es un producto que es muy bueno y es caro pero bueno vale no os lo puedo enseñar se me asimila un poco al que al que os he enseñado de la paleta de Too Faced es este de aquí como veis ya no es tan marrón sino que es más cobrizo tiene bastante halo de destellos pero no son destellos que se caigan obviamente con este hay que tener muchísimo cuidado y aplicarlo con una brocha que no sea muy tupida sino que sea un poquito más suelta porque es que el producto en sí pigmenta mucho y yo más que lo tengo roto tela la que me puedo liar en la cara pero vamos que está muy bien y este me gusta mucho sobre todo en verano lo uso muchísimo así que está súper bien este producto muy recomendado tiene un color un poco diferente a los bronceadores o contornos normales pero vamos que está muy bien también luego tengo este de aquí que es de la marca Physicians Formula me lo mandaron desde Estados Unidos y estoy muy agradecida Vanessa de verdad vale ni os voy a hacer swatch porque es que ni lo he estrenado ni lo he usado ni lo voy a usar yo creo es tan bonito lo tenéis en mi Instagram lleva ahí pone París y la Torre Eiffel y tal y es que es muy bonito de verdad o sea no lo voy a tocar es también un bronceador pero es que no lo voy a tocar así que este os lo enseño lo veis así lo contempláis su preciosa belleza pero no os voy a hacer swatch otro que también tengo es el bronceador contorno contorno creo que es este sí de la paleta Master Sculpt de Maybelline que la han sacado hace no mucho este es en el tono 02 porque el tono 01 era muy claro mirad que yo soy blanca y bueno pues esta paleta trae lo que es el iluminador y lo que es el contorno este contorno me gusta mucho porque tiene el punto perfecto es un contorno que es de color marrón pero tira a grisáceo y eso es lo que me encanta de los contornos tienen que tener un punto grisáceo porque es de la manera que más se disimula que te has contornado la cara se funde muy bien con el rostro y a mi me gusta mucho quizás no sé si es porque llevaba como mucho tiempo ahí pero está un poquito durito y hay que pasarle varias veces no sé si lo vais a ver este de aquí arriba como veis es un marrón tirando a grisáceo y a mi para contorno me parece genial yo los uso con las brochas estas de punta y me parece perfecto el iluminador bueno no es mi pasión la verdad es un color bonito pero me parece un poco exagerado pero el contorno está muy bien y como trae más contorno que iluminador pues la paleta está súper bien así que os recomiendo que lo probéis porque está genial y aparte trae bastante cantidad o sea que esto nos dura mucho tiempo luego os traigo dos que tienen mis cajitas favoritas uno los dos son de W7 uno se llama The Honey Queen y bueno pues este creo que es un es que también es una mezcla un colorete iluminador bronceador algo así y bueno pues traen su brocha y tal estos son imitaciones de los de Benefit y el color en sí es este de aquí es un mosaico y como veis trae colores rosas que son colorete colores marrones bronceador luego traen color gris iluminador y luego uno más amarillento que serviría pues como iluminador entonces al mezclarlo todo queda un color que no sé describirlo muy bien no diría ni que es es que es una mezcla o sea es colorete iluminador y bronceador no sé pero yo igualmente lo saco en el vídeo si se da y arriba queda como un naranja amarillento grisáceo que bueno pues yo para lo que lo uso es para finalizar el bronceador o el contorno así para darle un toque como de más luminosidad si no queréis un contorno tan exagerado o un bronceador tan exagerado podéis utilizar un bronceador que sea clarito y después aplicar este encima para que quede un toquecito así más bonito y bueno pues es este de aquí y luego el otro a ver si puedo cerrar este es el África este no sé si lo catalogan como iluminado o sea como colorete o como que pero para mí es un bronceador es este color de aquí trae color marrón rosa y verde pero al juntarlo todo un bronceador o incluso diría yo contorno porque es un tono más grisáceo a ver la verdad lo veis así y decís que color más feo que parece color caquita pues sí es un color feo así pero luego difuminado y tal queda bastante mejor y para broncear y para contornear me parece que está muy bien es un producto muy barato y pigmenta súper bien no sé a mí me gusta mucho y lo que es el color en sí que queda mezclando todo que es un grisáceo me gusta mucho para contornear así que muy bien luego ya lo último es el que siempre uso que es que es mi favorito y le tengo un amor total le tengo en esta paleta de aquí que se llama cute cravings vale que es de benefit y bueno pues lo que es el bronceador contorneador en sí es este de aquí vale bueno aquí venían más productos vienen unas sombras y tal y es el hula son los hula vale los tan conocidos yo ahora estoy usando este de aquí que es como una mini talla pero viene bastante cantidad o sea yo lo tengo desde hace un tiempecillo y está muy bien pero vamos que en cuanto se me acabe voy a comprarlo porque es que me tiene loca como veis es un marrón pero que tiene el subtono gris que tanto me gusta este lo utilizo tanto de contorneador como de bronceador es un producto muy versátil incluso también lo podéis utilizar de coloretes y no sé si sois blanquitas sí porque bueno nos queda a mí por lo menos me quedan bastante bien los tonos amarronados así que me parece muy versátil pigmenta súper bien es un tono muy 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 bonito la duración muy buena y bueno la calidad en general es genial son un poco caros pero bueno si puedes conseguir productos como estos que siempre te vienen mini tallas para probar y tal pues está muy bien aparte te viene con la brochita que la brocha es de bastante buena calidad a mí me gusta mucho vale está aquí y bueno pues para contornear uso esta y luego si la quiero usar de bronceador pues uso otra brocha así que son los hula los últimos que enseño que ahí estáis viendo que tiene su subtono gris así que perfectos y bueno pues eso es todo ya os he enseñado todos mis bronceadores y contorneadores espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna petición dejádmelo por aquí abajo os dejo todos los links de interés en la cajita de información mis redes sociales y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo un beso un beso un beso